Sin duda alguna la práctica de los deportes alternativos en Ocaña viene creciendo. Este en particular el próximo 18 de octubre tendrá su espacio en la pista El Limonal, donde se exhibirán los mejores modelos a escala de los aeroplanos más conocidos a nivel mundial. El club de aeromodelismo Ocaña RC se viene desarrollando desde hace aproximadamente unos 5 años, pero ya nos constituimos como un club deportivo aproximadamente hace como unos 4 meses. El 18 de octubre a partir de las 2 de la tarde que estamos organizando el primer festival de aeromodelismo del club Ocaña RC en el cual esperamos que muchas personas asistan, no interesa que no pertenezcan al club, pero que también practiquen este hermoso deporte y que nos puedan acompañar con sus aeromodelos. Este tipo de hobby deportes viene en ascenso en nuestra ciudad y lo pueden practicar grandes y chicos. Ve y disfruta de una tarde diferente en el primer festival de aviones a escala con el club de aeromodelismo Ocaña RC.